y saludos a todos y bienvenidos al canal del abogado de la verdad hoy es 10 de septiembre del año 2024 y este es el episodio número 58 de su programa hablando claro les quiero dar las gracias por el apoyo que nos están dando el episodio número 56 tuvo más de 4.300 views o visitas y eso se lo agradecemos también nos estamos acercando a los 3.000 miembros del canal o suscriptores y les pido su colaboración para que nuestro mensaje pueda seguir llegando a mucha gente no olviden estamos defendiendo lo que yo he llamado la agenda del bien les pido que den like que se suscriban que marquen la campanita de notificaciones y que compartan con otros dicho eso vamos al análisis del día de hoy como ustedes saben esta noche es el primer debate y posiblemente el único debate presidencial entre donald trump y kamala harris pero en realidad más que un debate entre un candidato republicano y un demócrata en mi opinión aquí hay un planteamiento desde la perspectiva nuestra como creyentes de una batalla entre la agenda del bien y la agenda del mal y como vamos a explicar no es que esto sea unas líneas perfectas desde el punto de vista político sino que de nuestra perspectiva como creyentes hay una batalla que tiene que tiene una connotación que es espiritual y para evaluar eso voy a comenzar haciendo un análisis de el origen del izquierdismo porque aquí hay una batalla como les digo entre el bien y el mal y el izquierdismo y la agenda izquierdista en mi opinión es la agenda del mal vamos a eso el izquierdismo el izquierdismo es un movimiento político en que en el presente se basa en las teorías de karmark publicadas en un famoso libro en el siglo 19 titulado el manifiesto comunista marx era un judío ashkenazi que desarrolló la teoría de que el estado debía asumir el control de los bienes de la tierra de los recursos de los sistemas de producción para hacer una distribución justa y o equitativa de esa riqueza que producía esa nación en particular y así lograr que todos los individuos dentro de ese grupo social obtuvieran básicamente un mismo nivel de vida no esa es la teoría de este marxismo no y de este socialismo extremo por supuesto la teoría marxista tiene muchos otros elementos pero lo anterior provee una idea básica de cuál es la razón cuál es el fundamento de este sistema socialista comunista llamado marxismo el modelo comunista se desarrolló primero en alemania porque marx era alemán pero eventualmente se implementa por primera vez en rusia sobre esto tenemos un poco que hablar y le voy a dar ciertos elementos la historia narra que un grupo de judíos ashkenazis de brooklyn partieron a rusia para desarrollar allí lo que se conoció como la revolución volkeviche esto ocurrió a principios del siglo 20 esta revolución provocó entre otras cosas el asesinato del zar nicolás segundo de rusia y su familia cuentas históricas señalan que el dinero de la familia rothschild y esto es todo un tema que hablaremos en su momento financió dicha revolución por razón de la negativa de rusia de permitir a esa familia a los rothschild establecer un gobierno mundial que lo intentaron hacer estableciendo el famoso congreso de viena que comenzó en septiembre del año 1814 y culminó en julio del año 1815 es decir que la familia rothschild desarrolló verdad este simposio no este congreso en viena porque tenían esa intención vamos a hablar un poco más de esa historia para esa fecha se estima que los dos los rothschild controlaban cerca de la mitad de la riqueza de todo el mundo un gobierno centralizado era entonces el objetivo político que seguía a ese control ya económico que venían desarrollando desde que esta familia apareció en el escenario durante un momento dado del siglo 18 y esa es una historia que más adelante yo verdad en programas posteriores les pienso traer pues resulta que el zar alejando primero de rusia en ese congreso de viena se opuso tenazmente a el plan de establecer un gobierno mundial centralizado que querían hacer los rothschild porque ese es uno de los objetivos los rothschild habían desarrollado un sistema bancario y el zar de rusia nunca quiso participar de ese sistema de ese modelo interesantemente ya los rothschild habían desarrollado en toda europa ese control bancario tenían todo ese control y de hecho no solamente en europa sino también en eeuu esa es otra historia que también vamos a tocar estos países de europa ya tenían grandes deudas con los bancos de los rothschild debido a las diferentes guerras que se habían estado desarrollando hasta ese momento del año 1814 y qué pasa los rothschild como tenían a todas estas naciones endeudadas querían utilizar esas esas deudas como un mecanismo como una tarjeta como un mecanismo de negociación para lograr ese control político que ellos querían en toda europa y en el mundo esta familia debido a lo que hizo este zar alejando primero los rothschild prometieron que se iban a vengar de eso que le habían hecho los aires de rusia y de hecho precisamente lograron esa venganza a principios del siglo 20 con la revolución volkeviche y la muerte del zar nicolás segundo noten eventualmente se crean las naciones unidas que es un ensayo de ese proceso del desarrollo y el establecimiento de un gobierno mundial que esta familia verdad venía con esa intención desde desde siglo 18 siglo 19 al analizar por ejemplo la agenda 2030 de las naciones unidas es muy fácil percatarse que ellos utilizan el socialismo o marxismo como el modelo político económico de dominación pero claro que sí bien dijo salomón en la iglesia es que no hay nada nuevo debajo del sol se trata de una gran agenda de dominación mundial piensen en esto para poder controlar la humanidad para poder controlar los gobiernos y a los hombres resulta 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 indispensable limitarle la libertad a los individuos quitarle la libertad a la gente entonces la democracia que tenemos con todos los defectos que tiene ese sistema político que de hecho tiene muchos defectos sigue siendo la antítesis de ese sistema de gobierno socialista marxista y por eso es que entonces tenemos que entender que aunque tenemos un montón de defectos en el sistema democrático bajo este sistema nosotros en el presente aquí por lo menos en puerto rico en eeuu y en algunas otras naciones democráticas del mundo todavía los individuos gozan de ciertos niveles de libertad individual noten entonces que ante este panorama de que los sistemas socialistas marxistas están penetrando y penetrando socialmente las naciones políticamente y que lo que tenemos es la democracia un poco deteniendo ese proceso es obvio que estamos ante una muerte lente lenta e inexorable de esos gobiernos basados en democracia y en la protección de las libertades individuales eso es lo que nosotros estamos viviendo en el presente una pugna una lucha en donde los sistemas de izquierda marxista socialista están poco a poco poco a poco tratando de dominar y quedarse con las naciones que todavía tienen sistemas democráticos esto es un proceso que es lento en nuestra región de américa hemos visto los resultados de los gobiernos izquierdistas socialistas marxistas cuba y venezuela por eso yo le he dicho que yo tengo aquí en mi escritorio siempre esta estampa esto es una artesanía de cuba que me regalaron y yo la tengo aquí presente para siempre recordarme que la lucha por las libertades individuales todavía hay que seguirla dando porque las libertades individuales están bajo ataque recuerden esto es una lucha entre la agenda del bien versus la agenda del mal la agenda del mal tiene la intención de privarnos de nuestras libertades de nuestros derechos y lo que está ocurriendo en eeuu es un debate entre el socialismo de kamala harris versus la democracia de trump curiosamente también en américa tenemos un caso interesante que es el caso de chile en donde pudimos o hemos podido ver la inversa es decir en chile había una dominación izquierdista tremenda y de alguna manera el país de chile logró comenzar un proceso de revertir ese izquierdismo y tratar de desarrollar un país más democrático con mayores libertades individuales y con mayor acceso verdad de las personas a la riqueza y a desarrollar negocios etcétera entonces chile ha sido un país que ha podido desarrollarse económicamente es decir en chile ha corrido lo inverso de lo que ocurrió en cuba claramente el izquierdismo es un modelo político y económico basado en las limitaciones o la privación de las libertades individuales su trasfondo y origen es la intención de ciertas élites de lograr un régimen de dominación a nivel mundial algunos pensarán que estos son teorías conspiratorias o teorías conspirativas yo lo que les invito es estudien la historia le he dado unas referencias aquí en este vídeo de una manera breve podemos más adelante expandir pero estudien la revolución volkeviche investiguen si lo que yo les estoy diciendo de lo que ocurrió con estas personas que salieron de Brooklyn para ir a desarrollar esa revolución investiguen si eso es cierto investiguen la influencia de los Rothschilds en la economía de Europa el desarrollo de la banca y la influencia para lograr una dominación de los gobiernos utilizando la banca y la deuda como mecanismo para controlar a esos países y si investigan bien van a llegar a las mismas conclusiones que yo estoy manifestando en este vídeo y que yo tengo verdad en mi conciencia y es que el izquierdismo es la agenda del mal que el izquierdismo y el marxismo y el socialismo es el modelo de dominación mundial y que están como dicen en inglés fully operational están desarrollando un control de Estados Unidos y también de Puerto Rico como vamos a hablar más adelante y en vídeos posteriores las naciones unidas y la banca privada tanto la banca privada nacional como supranacional son brazos operacionales de estas élites que buscan un nuevo orden y que poco a poco lo van implementando y si esa banca incluye la famosa reserva federal de Estados Unidos que distinto a lo que se piensa no es un ente como tal del gobierno federal de los Estados Unidos sino que es un ente privado que existe como lo que se conoce en inglés como un charter que creó el congreso creado por el congreso de Estados Unidos a principios del siglo XX y esa es toda una historia que también podemos más adelante revisar el dinero en Estados Unidos no es controlado por el gobierno de los Estados Unidos Estados Unidos al igual que la mayoría de las naciones del mundo incluyendo particularmente las de Europa son dominadas por la banca la economía de Estados Unidos y de Europa y básicamente de todo el mundo está controlada por unas élites que dominan y controlan el dinero entiendan eso de esos temas hablaremos posteriormente yo comprendo que son temas amplios que son temas controversiales pero sepan esto los sistemas educativos nunca han enseñado verdades importantes en este canal queremos presentar y defender esas verdades que debemos hacer nosotros los boricuas en Estados Unidos y en Puerto Rico o nosotros los creyentes verdad los hijos de Dios o los ciudadanos de Puerto Rico en general que nosotros debemos hacer ante el avance del izquierdismo en nuestra tierra y en la nación americana eso es una pregunta importante que tenemos que considerar número uno debemos votar como he comentado antes en un momento dado pensé que votar era una pérdida de tiempo y era un acto de seguir manteniendo vivo el engaño del gobierno como algo bueno o positivo porque cambié de idea porque entiendo que el voto es parte del derecho de expresión y también una herramienta para proteger mis libertades individuales que son extremadamente importantes votar es un ejercicio de protección de nuestras libertades individuales porque el voto puede ser la espada que los saque del poder político a los políticos hay que estarlos velando continuamente y el voto es el mecanismo o por lo menos uno de ellos no es el único número 2 es necesario investigar cada persona debe conocer quién es quién en particular deben de conocer los valores e ideologías de los candidatos políticos y de los partidos políticos que piensan que creen cuáles son sus postulados cuál es su agenda y a veces no es fácil conocer eso a veces da trabajo ese proceso investigativo pero hay que investigar número 3 hay que rechazar la agenda izquierdista este aspecto es fundamental una forma efectiva de detener o retrasar la izquierda es votar contra partidos o candidatos que estén adelantando los postulados de esa ideología expresarse públicamente en contra de la izquierda y de este movimiento socialista marxista como yo lo hago en este canal es importante y es valioso pero ir a votar en contra de la izquierda es más importante aún en Estados Unidos pues Kamala Harris representa a la izquierda y en Puerto Rico les pregunto yo quien representa la izquierda a base de lo que yo he estudiado sobre ese aspecto yo les puedo decir afirmativamente que el Partido Popular Democrático el Partido Independentista puertorriqueño y el Partido Movimiento Victoria Ciudadana esos tres partidos son tres partidos que manifiesta y claramente apoyan el izquierdismo y el socialismo en Puerto Rico y no les he hablado nada del PNP y el proyecto de dignidad en mi opinión el PNP y proyecto de dignidad tienen posturas que son mixtas que no son claramente en defensa de la agenda conservadora en Puerto Rico en adición a la agenda LGBTT trans y de aborto está la agenda salubrista es decir el izquierdismo quiere tener un control de todo el sistema salubrista de salud lo que pasó en el 2020 es ejemplo de eso y ciertamente en ese aspecto el PNP y proyecto de dignidad están un poco ambiguo y que tenemos que hacer el elector tiene que discernir y evaluar los partidos los candidatos a la luz de todos estos criterios de todos estos aspectos están ambiguos y claramente el proyecto de dignidad por ejemplo por ejemplo pues si en cuanto al aspecto económico han hecho por lo menos públicamente muchos de sus líderes han hecho un planteamiento de que quieren traer una mayor libertad económica y eso lo han estado manifestando claro el problema es que muchos electores pues ven eso pero lo toman con reserva porque pues porque dentro de porque dentro del proyecto de dignidad como no es un partido que esté definido ideológicamente en términos del estatus pues en ese partido hay personas que no apoyan esas libertades económicas que algunos si el elector tiene que discernir evaluar a los partidos de los candidatos a la luz de todos estos criterios lo cual me lleva a la cuarta cosa que hay que hacer que es pedir discernimiento y esto es algo mayormente dirigido a los creyentes aunque verdad yo invito a todo Puerto Rico a todos los boricuas de Estados Unidos y Puerto Rico a alzar los ojos al cielo como decimos y pedir a Dios discernimiento pedir a Dios discernimiento se trata en el fondo de una batalla espiritual más que de una batalla política es una lucha entre el bien y el mal que Dios sea quien dirija la conciencia de cada persona en este canal y yo no estoy en la agenda de decirle al elector por quien votar exactamente yo asumo responsabilidad por mi voto cada cual tiene que asumir responsabilidad por su ejercicio de votar cada cual tiene que hacer lo mismo no importa quien gane o quien pierda al siguiente día de las elecciones yo tendré mi conciencia tranquila porque en este canal yo estoy cumpliendo con mi ministerio hablándoles y evaluando esto de una perspectiva no solamente política sino también espiritual como ya habrán visto en mi canal no hago expresiones proféticas de manipulación teológica muchas veces ustedes saben que muchas veces los profetas hacen cosas tampoco ando posteando predicaciones con manipulaciones emocionales o espirituales los que hacen eso sabrán por qué lo hacen y yo a nadie voy a juzgar cada cual dará cuenta a Dios de sus acciones y de sus motivaciones y de por qué hacen lo que hacen recuerden esto si Kamala Harris gana allá en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico gana el PPD o el PIB o Victoria Ciudadana no tengan duda que vamos a tener cuatro años de agenda 2030 de agenda izquierdista de agenda marxista extrema en este canal vamos a seguir defendiendo la agenda del bien no importa lo que pase y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres